¡Eres un puto Terri! ¡Toma! Muy buenas, cinefiles y cinefilos. Os preguntaréis por qué estoy tan contento y es por lo que estáis viendo en la miniatura y por lo que habéis visto de título. Y es que el hombre que mató a Don Quijote. Por fin ha salido el tráiler en castellano. Sé que este tráiler había salido hace unos meses ya, pero quería esperar a la versión doblada en castellano porque realmente esta es la versión que vamos a ver nosotros en el cine cuando se proyecta en España, que no se sabe cuándo. Pero de verdad que por fin la película maldita, la película maldita de Terry Gilliam por fin se ha hecho con Jonathan Pryce y Adam Driver como grandes protagonistas y la verdad es que el tráiler dura un minutito, es muy poco, pero tengo unas ganas de verlo de verdad que son impresionantes. Por fin esta película tras 15 años me parece que son que lleva intentando hacerse o más, 15 años o más. Entonces tengo unas ganas. Así que vamos a ver este tráiler a continuación. ¡Ah, en realidad! Don Quijote de la Mancha, venido para resucitar la era de la caballería. Pues eso lo escribí yo. Blasfemia, la mano de nuestro creador en los cielos me escribió. ¿Puedo leerlo? Sí, no como tú. ¡Puedo leerlo! Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. ¿Se cree de verdad que es Don Quijote? Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático. Lunático. ¡Santo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué co... Dios? Estoy... Dios, estoy fangirleando mucho, pero... Perdona. Joder, estaba muy bajo esto. Joder, 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 joder. Joder. Dios, qué bien se ve. O sea, esta es una de esas películas que ves el tráiler y dices, coño, qué bien me lo voy a pasar viendo esta película. Porque, joder, encima es de Terry Gilliam, tío, que es uno de los Monty Python. Que para los que no lo sepáis y no seáis veteranos en este canal, a mí los Monty Python me encantan. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la vida de Brian especialmente. O sea, me flipan los Monty Python. Y que esta película sea de Terry Gilliam y que por fin haya salido a la luz y veamos otra vez ese humor de los Monty Python tan locos. Perdonad que esté fangirleando tanto, pero es que de verdad tenía muchas ganas de que por fin después... O sea, esta película, Terry Gilliam lleva soñando con esta película más años que yo tengo. Yo tengo 19, cumplo este año y esta película se lleva soñando con ella, pues no sé si 18, 19, 20 años. Porque al principio se empezó a rodar con un Johnny Depp con 20 años y ahora ya tiene 50. O sea que hace ya unos 20 y pico de años que se lleva intentando hacer esta película. Y por fin, por fin, de esta película lo único que me espero es diversión. Diversión, pero vamos, amanta, amanta diversión. Reírme y pasarlo muy bien, como lo pasé con The Isaster Artist, por ejemplo. Que lo pasé muy bien con esa película. Pues con esta película no espero menos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Perdonad si he fangirleado demasiado, pero todos los que seáis amantes del cine de los Monty Python, pues más o menos sabréis cómo me siento yo. Y como siempre, si os gustan mis vídeos, si os gustan este tipo de reacciones a los vídeos, pues dejaros un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima, cinefilas y cinefilos.